Esta noche nos encontramos en el Arena Roberto Paz ¿Y qué más? Una lucha sanguinaria que vimos esta noche Que vemos que se presentan desde el Estado de México Hasta con los de la arena de lujo Ey, 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 esto no fue una lucha sanguinaria, carnal Esto fue una probadita Lucha sanguinaria, la que se va a vivir el 25 de diciembre En el Arena Roberto Paz Pero ¿saben qué? Matic Extreme, Cañonero Junior Y sobre dosis No somos una pieza fácil, perros Ustedes porque llevan un año luchando Y no salen de aquí de la Roberto Paz Quieren venir a enseñarnos a nosotros Que nos hemos enfrentado a estrellas internacionales De Japón, de Estados Unidos, GCW, Freedom Por favor, ¿qué quieren de lucha extrema? Si le vamos a poner en su puta madre Mejor vayan buscando ¿Quién les va a hacer otra mascarita? Porque esa que tienen No la van a dejar a nosotros, perros Es solo bien sencillo Aquí los muchachos Ellos vienen saliendo Ellos van, son las estrellas Son el futuro de la lucha Uno va de salida Uno va de salida No hay que dejarlos Qué mejor Que aquí ganando Siempre con la mano en alto Así es Así es Ya lo dijo Cañonero Ya lo dijo mi carnal Aquí Esos chabacos No van a querer a venir A enseñarnos lucha extrema Recuerden Que venimos del lugar más violento El deshuesadero Todos quisieran pisar el deshuesadero Pero con nosotros Si quieren Les damos una invitación A que vayan al deshuesadero Para que vean Lo que es romperse a su madre Lo que es lucha extrema Lo que de verdad Es acabar Y entregar sangre Con poquito Vean como la gente Estaba bien espantada Vamos en Guadalajara Y avientan dólares Por alto Sencillo Nada más para que vean Regresen al 25 Así es Al 25 Vamos a estar aquí En la arena Roberto Paz Y prepárense perros Así que toda la gente Ya lo sabe 25 Sobre dosis Cañonero Vamos a venir Con esos perros Paren chicos Pichos Gracias